El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz El pecado de la luz, que me pido a la luz En mi corazón ¡Suscríbete al canal!